Se le viene la noche a Sigrid Bazán, la Fiscalía comenzó la investigación a la congresista por lavado de activos. La legisladora deberá responder sobre el origen de su sospechoso patrimonio con el que pudo comprarse dos inmuebles en 2013 y 2020 respectivamente. La congresista Sigrid Bazán deberá afrontar una investigación del Ministerio Público en su contra por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. El programa periodístico Contracorriente presentó el documento oficial sellado y firmado por Luz Elizabeth Peralta Santur, titular de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delito de Lavado de Activos, quien ordena iniciar investigación preliminar. La sospecha de la Fiscalía se basa en la casa ubicada en el Girón Gastón, Casanova, 121 Urbanización La Aurora en Miraflores. Ese apartamento lo adquirió el 6 de diciembre de 2013 por 165 mil dólares americanos. La hipótesis del Ministerio Público se basa en que esta operación es considerada como inusual porque en diciembre de este año la parlamentaria era una recién egresada de la universidad, no tenía trabajo conocido y lo más relevante es que solo tenía 23 años. Sigrid Bazán dio declaraciones contradictorias por la adquisición del departamento. Cuando Sigrid Bazán era congresista al Congreso Projuntos por el Perú, había declarado que el departamento de San Isidro de 330 mil dólares lo compró gracias a sus ahorros y a un préstamo bancario. No obstante, ya como congresista electa cambió de versión, aunque no enseñó pruebas. Según el testimonio de su padre, luego de retirar su fondo de pensiones en calidad de un adelanto de herencia, le dio el dinero. Yo tengo mis ahorros porque, claro, he trabajado cuatro años en Latina, cinco años en República. Esto es en el 2013, en donde yo compro una casa con ese dinero que mi padre me da a modo de donación. Esa casa se compra, se vende y con el dinero de la venta yo me compro el departamento que hoy declaro antes de ser congresista. Antes de ser congresista, el 2020. Ante ello, la congresista Sigrid Bazán y su padre se presentarán ante el Ministerio Público para sustentar los documentos que comprueben su versión. Para el Ministerio Público, el origen del patrimonio con el que Sigrid Tesoro Bazán Navarro compra la casa de Miraflores es de procedencia desconocida y califica de incompatible su capacidad económica en diciembre de 2013, con su capacidad de gasto de la época. Es decir, las cuentas no cuadran. Gracias por ver el video.